La Secretaría del Medio Ambiente Federal tiene pocas expectativas de éxito en la Cumbre Climática de Cancún, sin embargo afirma que el Fondo Verde sí podría aprobarse. En la COP16 es muy difícil que el mundo apruebe un paquete de decisiones, señala la CEMARNAP. No hay garantía, desde luego, de que se logre un consenso en todo el entorno de los temas. Además hay temas que son, pues están más maduros, son más fáciles de acordar, pero otros realmente van a requerir de una mayor flexibilidad de las posiciones negociadoras. Los representantes de los países parecen bien dispuestos. El funcionario federal lamentó que el protocolo de Kioto esté en riesgo. Los temas más complicados, más difíciles, son justamente los que se refieren al futuro del protocolo de Kioto. Los temas de mitigación, en particular, pues la mitigación en países en desarrollo, pero también las diferencias que hay entre Estados Unidos y el resto de los países desarrollados que sí ratificaron Kioto. Y el tercer tema complicado es el de, justamente, medición, reporte y verificación. El subsecretario opinó que los países que participarán en la COP16 deberán darle prioridad a los cinco componentes del plan de acción de Bali que se adoptó durante la COP13. Esto abarca una visión de largo plazo, acciones de mitigación, de adaptación, tecnología, financiamiento. Y junto con ello, lo que se llama medición, reporte y verificación. Fernando Tudela, quien es negociador de México sobre cambio climático, manifestó su confianza para que en Cancún se logre la creación del Fondo Verde. Creo que Cancún podría muy bien incluir entre sus decisiones la creación de este Fondo Verde y la apertura de un proceso para volverlo operativo en el plazo perentorio de un año, que la siguiente COP, el Fondo Verde acordado en Cancún, estuviera ya en operación. Por último, reitero que los asuntos que no logren resolverse en Cancún se negociarán nuevamente en la COP17, que se celebrará en Sudáfrica. Para TDCN, Mari Carmen Wister.